Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy empezamos una nueva serie con la primera edición de World of Brandon. En el día de hoy será sobre Hoyt. Como siempre hago con las nuevas series, voy a explicar primero el formato. Estos vídeos van a consistir en un recopilatorio de World of Brandon sobre un tema en concreto, ya sea un personaje, un sistema de magia, un planeta o lo que sea. Imagino que si estáis aquí sabréis lo que son, pero si hay alguien que lo desconoce, los World of Brandon son las respuestas que da Sanderson a las preguntas que le hacen los fans, en firmas de libros, convenciones, en redes sociales y así. Todas estas las podéis encontrar recogidas en esta página web. Lo que voy a hacer yo con estos vídeos será filtrar todas las que hay sobre el tema en cuestión, recopilar las más interesantes, traducirlas y analizarlas. En cuanto a spoilers, voy a seguir el método de siempre. Primero sin spoilers, aunque hoy obviamente tratándose de Hoyt habrá cosas generales del Cosmer, como Adonalsium, las esquirlas, la investidura, información sobre futuros libros y así. Luego con spoilers específicos de las distintas sagas y finalmente con spoilers de todo el Cosmer. Dicho esto, vamos al lío. La primera pregunta viene de William Anderson y dice ¿Cuál es el personaje más viejo que conocemos? A lo que Sanderson responde que es Frost, pero que por poquito, y que el siguiente es Hoyt. Esta la encuentro muy interesante, no solo por la antigüedad de Hoyt, que es algo que ya sabíamos, sino porque tal y como está respondida la pregunta, puede entenderse que estos dos personajes son los dos más antiguos que conocemos de forma diferenciada respecto a los siguientes. Que imagino que serían los recipientes de las esquirlas. Algo que de cara a la relación entre Hoyt y estos personajes en futuros libros del Cosmer, podría darle una perspectiva distinta. Aunque obviamente, como ya he dicho, no es más que una posible interpretación que ni siquiera llega a teoría. Vamos ahora con spoilers del archivo de las tormentas. Esta es un poco larga, así que haré un resumen. Le preguntan sobre Hoyt y sangre nocturna, y qué pasaría si él llegara a empuñar el arma alguna vez. Pero Sanderson dice que esto es algo que jamás en la vida ocurriría, ya que sangre nocturna es una de las pocas cosas del Cosmer que podrían llegar a acabar con su vida. Y por eso, a él no se le pasaría por la cabeza acercarse a la espada, y mucho menos intentar cogerla. De toda esta pregunta, quiero destacar dos cosas. La primera es esta frase. Hay muy pocas cosas en el Cosmer que le den miedo a Hoyt, y sangre nocturna es una de esas. Sabemos que el miedo de Hoyt es algo sagrado para Sanderson, y hasta hace poco, nunca lo habíamos visto. Es un personaje que siempre se ha mostrado extremadamente confiado y con todo bajo control, independientemente de la situación. Jasna apuntándolo con una hoja esquirlada, viendo a un heraldo anunciar la llegada de la desolación, o incluso hablando con una esquirlada de Adonalsium. La única vez que le hemos visto perder los papeles ha sido en el epílogo del ritmo de la guerra, y a mí esa escena me dejó con mal cuerpo especialmente por esto. Así que cada vez que aparezca la espada, sabiendo que le da miedo a Hoyt, deberíamos acordarnos de cómo nos sentimos al leer ese epílogo. La segunda cosa que encuentro fascinante de esa pregunta, es cuando dice que hay muy pocas cosas en el Cosmer que podrían destruir a Hoyt, entre las que está sangre nocturna. Aquí me surge una duda, ¿entre las otras se referirá únicamente a esquirlas de Adonalsium y del amanecer? ¿O es posible que exista algún otro objeto o entidad de un poder similar al de sangre nocturna? ¿O incluso superior? Pasemos ya a los spoilers de todo el Cosmer. Esta primera es posiblemente la más importante de todas, aunque técnicamente no es una pregunta, pues es una anotación que hizo Sanderson en Reddit después de la publicación de Downshirt. Dice así, Hoyt fue una esquirlas del amanecer en algún punto del pasado, y esto es la fuente de todos los cambios que ha sufrido en su espíritu, y que ahora le impiden dañar físicamente a alguien o comer carne. También nos dice que en la versión que escribió pero nunca llegó a publicar The Dragonsteel, se indaga más en esto, pero dado que ya no es canon, no entraré a hablar de esa parte. Otra consecuencia de la esquirlas del amanecer es su inmortalidad, que va mucho más allá de la capacidad que tienen los simples saltamundos de alargar la esperanza de vida. Aunque esto nos contesta bastantes preguntas, nos deja con muchas otras, como por ejemplo, las dudas de qué parte de los poderes que tiene ahora, y que sabemos que ya le vienen de hace tiempo, son suyos propios, y cuáles son consecuencia de haber tenido una esquirlas del amanecer en algún momento. Porque si todo o casi todo viene por la esquirla, podrían en el Cosmer existir varios otros seres como él. Antes de pasar a la siguiente, un aborto Brandon bonus relacionada con esta que desconocía hasta hoy, en la que Sanderson responde que la esquirla del amanecer que tiene Risen ahora, que consiguió en el libro de Downshard, y la que tuvo Hoyt en el pasado, son la misma, la esquirla del cambio. Pasemos ya a la siguiente. Archduke pregunta, ¿Tiene Hoyt todas las habilidades de los planetas que ha visitado? Aquí, la respuesta de Sanderson me ha dejado realmente sorprendido. Con lo fan que es el de responder Raffo en temas así relacionados con Hoyt, me esperaba que otra vez lo volviera a hacer, o que simplemente respondiera que no. Pero su respuesta ha sido, aún no. Esto puede ser simplemente un bait, y yo me lo estoy comiendo con patatas, pero mi interpretación es que aquí nos está diciendo que es posible, o incluso diría yo probable, que esto termine ocurriendo, que Hoyt se haga con todos los poderes de todos los planetas. Hasta el momento, le hemos visto conseguir bastantes, aunque es cierto que hay algunos más complicados, como por ejemplo los de Shell, que vienen determinados por tu lugar de nacimiento. Aún así, sabiendo cómo es Hoyt capaz de manipular sus atributos espirituales, seguramente en algún momento podría llegar a ser capaz de modificar su conexión, para hacer creer a su red espíritu, que nació en el Antris, por ejemplo, y que esto, le diera acceso a la Ondor. Siguiendo en la línea de Hoyt y sus poderes, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuando cogió la perla del Erasium, se la tomó, o simplemente se la guardó? A lo que Sanderson responde que le hemos visto usar la Lomancia en otros libros, así que ahí tiene su respuesta. Este Word of Brandon lo he puesto aquí porque responde a dos preguntas que he recibido más de una vez en el canal. La primera es que sí, Hoyt es un nacido de la bruma. Y la segunda, es que en el flashback de Shallan de Palabras Radiantes, es en el que le vimos tirar unos polvos a una copa, realmente eran metal, que quemó luego de ingerirlo. Hablando de metales, vamos con la siguiente. Finality le pidió que le dijera alguna pista genérica del Cosmer, a lo que Sanderson respondió que Hoyt tenía un metal que no debería tener. Dado que esta pregunta es de 2011, y que Historia Secreta es del 16, podría ser perfectamente que se refiriera al Erasium con el metal que no debería tener, y que a esta pista ya hayamos visto su respuesta. Pero nunca se sabe, si a lo mejor se refería a algo más misterioso. ¿Puede ser metal divino de alguna otra esquirla? ¿Puede incluso ser metal divino originario de Yolen, de la investidura de Adonalsium? ¿Quién sabe? Volvamos al tema de los poderes en el que estábamos antes. La primera parte de la pregunta, es sobre un momento en el que Hoyt, le pide a alguien que le arranque un diente que le dolía. Y eso, es porque lo que hemos comentado antes de que no puede herir a otra gente, también se le aplica a él mismo. Pero la parte interesante es la segunda. Porque Matrim pregunta, ¿Qué sistema de magia usará Hoyt para curarse el diente que le falta? Y Sanderson dice, un sistema de magia que precede a cualquiera de los otros. Aquí de Buenas en Primeras podemos pensar, vale, es un sistema de magia de los de Yolen, que precede a los que hemos visto, las artes metálicas de Eskadria, la potenciación de Rocher y así. Pero Sanderson dice específicamente, que precede a cualquiera de los otros sistemas de magia. Y hasta ahora tenía asumido que los sistemas de magia que conocemos de Yolen, eran todos más o menos iguales. Venían de Adonals y Ume tenían condiciones similares. Un poco como todos los que hay en Cell, por ejemplo. Pero aquí, nos está diciendo que existe uno, que es anterior a todos los otros. Mi teoría es que seguramente se refiere a las esquirlas del amanecer. Pero en teoría, enjuramentada él ya no tenía la esquirla. Así que sigue siendo posible, que exista una especie de manifestación de embestidura original, de la que procedan todas las otras, incluso las de Yolen. Y finalmente, para terminar, algo que es más bien una curiosidad. Son dos preguntas en una. La primera la vimos hace no mucho, y le preguntan a Sanderson si el pelo de Hoyt, es blanco de forma natural. Y él dice que lo es ahora, pero que no nació con el pelo de ese color. Al principio, simplemente pensé que de alguna forma, podía tratarse de que él también sufre los efectos físicos del envejecimiento. Pero tenemos otro World of Brandon de hace cuatro años, en la que le preguntaron si había alguna razón particular, de que tuviera el pelo de ese color. Y dijo que sí, y que ya la veríamos en el futuro. Así que si no lo dijo en ese momento, imagino que no será algo tan común como el envejecimiento. Respecto al posible origen del pelo blanco, tengo dos teorías. La primera, es que ya hayamos visto el motivo, y que está relacionado con la esquirla del amanecer que tuvo, y los cambios que ésta provocó en él. Y la segunda, es que hay alguna relación con el despertar de Nalcis. Sabemos que en el sistema de magia, los colores tienen bastante relevancia. Y además, pese a que cuando un despertador absorbe los colores de algo, eso se vuelve gris, si lo hace uno de décima elevación, puede absorber incluso ese color gris, y dejar el objeto totalmente blanco. Alterándolo no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Es más, pensando bien en los dos puntos que os acabo de decir, y recordando que la embestidura cruda que da una esquirla del amanecer, te da los efectos de las elevaciones, como vimos en Risen, me podría imaginar una escena en la que Hoyt, durante la fragmentación, usara la versión de Jolendel despertar, y absorbiera todo el color de su pelo para usar ese poder. A lo mejor, es simplemente una ida de olla mía, pero quién sabe. Eso es todo por hoy. Aprovecho para deciros, que dado que esta semana he probado el formato de World of Brandon así más desarrolladas, la semana que viene las volveré a hacer sobre Hoyt, pero en ese caso intentaré sacarlo a modo de curiosidades. Rollo 20 o 30 curiosidades sobre Hoyt. Dicho esto, de cara a la siguiente edición que ya haré más adelante, os invito a que me dejéis en los comentarios tanto vuestra opinión sobre esta, como el tema del que os gustaría que tratara para el siguiente. Elegiré los cuatro más votados, y haré una encuesta en Twitter y YouTube para que podáis escoger. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrí.